Cuando vean una tienda así, que parece una tienda muy, muy chafa, esta es una tienda donde venden cosas que regresan de Amazon. Encuentras tesoros por muy poco dinero. Amigos, casualmente estaba comprando unos arestes que me salieron en un ojo de la cara para mi budget, para mi presupuesto, y me encontré con una tienda donde puedes encontrar, de Amazon. Vamos a entrar a ver qué rollo. Por lo que estoy entendiendo, los viernes a sábados, domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, los jueves cierran para volver a poner todo, y los precios son como vienen, martes un dólar todo, miércoles dos dólares, y así sucesivamente como viene en estos, pues en estas... ¡Ay, Dios mío, se me van las paladas! Pero esto está increíble. Yo he sabido de gente que encuentra tesoros en estos lugares donde regresan las cosas de Amazon, literalmente. Esto está realmente increíble porque son cosas que la gente regresa y literalmente ya están nuevas, no tienen defectos, simplemente ya no las puede volver a vender a Amazon, y ahí les va, o sea, las venden regaladas. Nos estaba contando la señora que si vienes, este... No sé qué día de la semana, ahorita le vuelvo a preguntar, vienes y les ayudas a, no sé, a hacer una fila, y no sé qué onda, no lo entendí muy bien porque... Este, su asiento es un poco fuerte igual que el mío. Hace cuenta que entras en una rifa. Dice que una señora se ganó una aspiradora y que otra señora se ganó un teléfono, aunque no compres nada, nada más por hacer la fila. Vamos a seguir, ahora vamos a entrar a la tienda. Obviamente aquí encontramos... Tiene muy poco presupuesto porque en realidad lo que quieren es vender lo que se regresó, ya no lo pueden vender. Miren, tenemos la caja misteriosa 79.99 y a lo que nos cuentan tiene un valor de 500 dólares en sí señor. Vamos a ver si es cierto, nos vamos a llevar una hoy. Vamos a continuar esta aventura. ¡Muy bien! Al parecer el día de hoy todo cuesta 4 dólares. Pero ahí les va el secreto. El secreto es que tienen que tener paciencia y realmente buscar, buscar y buscar hasta que encuentran el tesoro que vale más de 4 dólares. Si vienen el día que todo cuesta un dólar, bueno, cualquier cosa es buena y hasta la pueden revender. Entonces ahora ellos tienen el pan y el pan. Este tipo de cosas ellos se las compran a Amazon. Antes Amazon lo tiraba, ahora son tesoros escondidos. Entonces si le gustas te puedes encontrar algo muy bacano. Yo no encuentro nada, pero bueno, ahorita que traigo la cámara en la mano y así, pero, o sea, ¿quién se va a comprar un chorro de mascarillas por 4 dólares? Un proyector para tu árbol de Navidad en 4 dólares. O sea, está bien. Está bien, hay días de un dólar, hay días de 10. Y sé que hay tesoros escondidos que podemos encontrar. ¿Encontraremos uno hoy? No lo sé. Tiene aspecto de basura porque no está organizado. ¿Por qué no está organizado? ¿Por qué no gastan en esto? Porque el propósito es que no gastan tanto para poder tener buenos precios. Tenemos un montonal de ropa, ropa, ropa y más ropa por 4 dólares el día de hoy. Tenemos fajas, tenemos sombreros, trajes de baño. Todo esto nos cuesta el día de hoy la magnífica cantidad de 4 dólares. Yo realmente este top no lo encuentro en 4 dólares, ¿se entiende? Bueno, creo. Tenemos un vestido de noche. Es que el chiste aquí es realmente buscar muchísimo. O sea, porque la verdad yo creo que las cosas más chidas sí las ponen hasta abajo. Porque si no, qué fácil. Esto es como una búsqueda del tesoro. Como una sorpresa que se espera el día de hoy. Eso es lo que yo pienso. Vamos a seguir. Vuelvo a repetir. El jueves ponen todo nuevo. El viernes cuesta 10 dólares porque todo está nuevo. El sábado 8 porque está un poco escogido. El domingo 6. El miércoles 4. El jueves 2. El miércoles 1 porque ya encuentras pura basura. ¿Encuentras basura o no? Porque si le sabes buscar, sabrás encontrar algo que te pueda servir a ti. Opa, ¿quién paga 4 dólares por esto? Ah, caray, se me hace que me lo llevo. Uy, miren, es un masajeador. ¿4 dólares? Vamos a checarlo. ¿Qué tiene? Vamos a ver. Para coleccionistas que pagan mucho dinero por estos monos feos. Hasta encontré lo que estaba buscando para proteger mi teléfono. Mira, si eres motociclista, ahí está, 4 dolaritos. Bueno, sin ir en mucha, como mucha profundidad con esta tienda, en este momento sí siento realmente que es pura basura. Porque realmente, pues obviamente no, como les dije, no está organizado. Pero sí hay cosas así como bonitas que valen más de 4 dólares. Pero en este momento me quedo con la impresión de que ahorita es pura basura. Probablemente cuando cuesta 10 dólares te encuentras tesoritos. O si le buscas muy bien, encontrarás una que otra cosa buena. En general, mi opinión ahorita es que son puros desechos, pero habrá cosas que sí valen más de 4. ¿Qué podemos encontrar en la caja misteriosa? Ahí dice que a veces celulares, computadoras, o cosas como drones. Es muy expensive, sí, eso es lo que se llama. Quizás PlayStation, si sabes eso. ¿Playstations? Y demás. Eso es lo que estoy diciendo. Quizás va aquí, pero abríanla porque es más baixa. Ajá. Sí, sí. Ok. ¿Compramos la caja misteriosa o no, equipo? No. ¿Qué dicen? Pues nos vamos a YouTube. Estamos comprando la caja misteriosa. Vamos a comprar la caja misteriosa, queridos amigos. Nuestra amiga nos ayudó muchísimo. Nos explicó cómo funciona todo el rollo aquí. Entonces, esperemos que escojan bien la caja misteriosa los miembros de mi equipo, que son mi hijo y mi hermana, y que nos salga algo súper chido. Voy a pagar y esperen un momento. So, DJ decidió que quiere la que tiene el sign, o sea, el letrero. Ya escogió, ya nos fregamos. $79.99, más vale que esto, valga la pena. Y lo veremos en un rato más. ¿Qué te conoces? Ella es nuestra amiga. ¿Qué te conoces? Inshallah. Oh, Inshallah. Of course. ¿Tienes más? Sí, sí, sí. Fala Saino, en un poco. Fala Saino, sí, es genial. Él gusta esa cultura mucho. Él tiene muchos amigos. Árabe es realmente bueno. Sí, si sabes, árabe. He aprendido cómo leer y escribir. Sí, ¿verdad? Oh, Dios mío. No, 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 no. ¿Quieres ir a practicar? ¿Sabes? Sí, sí. ¿Arabe? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos saliendo ¿Y qué tiene? Vamos saliendo con un DJ cargando la caja sorpresa Estamos esperando Que esto no nos dé una mala sorpresa Porque tenemos miedo Comprar la caja sorpresa Es un albur de Dios Nuestro Señor Porque neta La vamos a abrir aquí mismo La vamos a abrir aquí en la cajuela ¿La abrimos en la cajuela o ya en la casa? Ya queremos abrirla Sentimos mucha curiosidad Hagámoslo ahora Si no le vamos a reclamar ahora mismo Que nos vendieron basura Ok, ya vamos a abrir la caja sorpresa De 79, 99 Estamos pidiéndole mucho a Dios Que esto Tenemos a nuestro asistente el día de hoy Oh Dios, pura basura No, algo bueno ni escondido, por favor A ver, ¿qué viene? ¿Qué es eso? ¿Mugres bolsas que regalan en En las convenciones? Guantes Uy, con sangre A ver, guantes Esto me sirve Ok, por 79, 99 ¿Qué es esto? ¿Calzones? Ah, mira, pelo Uy, con sangre Yo tengo bastante pelo, DJ Una gorra A ver, enseña tú Que va haciendo cada ¡Ábrelas! Ah, dale, póntela Parece como Para manejar un tren Pero bueno Dios santo Esto va para YouTube No podemos mencionar al Chapo Ay, perdón Esto Es cierto Sí, sí podemos ¿Qué es eso? Oh Ok Unos leggings Esta bien para ti Oh, sí, súper bien Por 79, 99 Tenemos todo esto Vamos a ver Si vale la pena Eso es Un Google Ah, pues para la Alexa No, no Ni tenemos un Google Un test en este Lo podemos vender Este, a mi abuelita Porque yo no sé Dónde vender esto No rompas las bolsas Por si podemos vender algo Unos calzones O algo así Esto Ábrelo bien, hijo Esto es un video Formal Calzones para ti De tamaño extra large Seguramente que nadie usa ¿Verdad? ¿Qué tamaño son, hijo? Es Es Una camisa Para ti Ahí está Para Milwaukee Esas camisas Ah, chistá No está mala camisa Ya valieron los 79 99 por esa camisa Transparente Dios mío Que en esa caja Ay, son vasos Dios mío No puede ser ¿Cómo sabe? Pues ahí se ve un vaso Sí, usted lo vea Ay, Dios mío Que venga una computadora ¿Qué tenemos, hijo? Checa las cosas bien Que si no Oh, es un vestido Tenemos un traje de baño Bastante espantoso Todo Por 79 99 ¡Ah! ¿Y todo? Es talla mediana Amigos Oh, esto sí me sirve ¿Qué es? Es uno de esos bras Que son como para que no La plexima Si me estás enfocando Me enfoca porque Es un lugar para que se vea Tenemos Tenemos, este, velas Que duran una hora y media Que duran O algo Sí Hijo, vuelven a cerrar Porque todo esto No, hijo, en serio No es broma Este video es algo muy en serio Te vamos a hacer Una gran inversión Si viene una computadora Se lo digo en serio Ojalá Es en serio He said made in China I don't care No sirve para nada Oh, Dios Creo que tenemos una computadora En nuestra verde Esperemos que sí ¿Esto es para mí? Chaca, chacha ¿Qué es esto para mí? Tenemos Tenemos para guardar Ábrelo bien Es para Nuestra audiencia quiere ver ¿Qué es esto? Tú lo viste, pero yo Sí Tenemos Para condimentos Oh We're checking, we're checking We might have found We might have found We got a PlayStation 5 No No Oh my God Are you looking to sell it? No The kids like it You want a PlayStation 5 On the Mr. Abone? Yeah, bring in one of them boxes You're kidding me No Hey, hey Is this a PlayStation 5? And then I bought a dehumidifier Oh, that's for $10 So on Friday You have to come on Friday And I brought a heater A portable heater That you plug in Space heater $10 Nice They got airpods for $8 On the thing They're $180 See, you guys I told you You picked them Or it was in the Mystery Box It was all outside Or in the Mystery Box No, inside But on Friday But you've got to be here You've got to be one of the first ones What is it, what time? Yeah, 9 o'clock The first one's in Did you get the PlayStation In the Mystery Box? In the box In the $80 box Let's get more Mystery Box In the movie Yeah, yes You've got to get it heavy Yeah, yeah That's what I think Even here, I told you We've got to pick up The heaviest one Okay, thanks for being here Thank you Thank you so much Bye Bye Okay This guy just said He found a PS5 In his Mystery Box We just broke it This doesn't have anything It's completely broken It's broken It's more Let's go back to the box What the fuck is this? Let me explain What are these? Wow This is good What is this? What is this? I know It's a paper I am going to send you A really good Yes I can get you Maybe a tent It's good No It's good I'm sorry I have 10 I have 10 I have 10 I do I have 10 I'll give 10 I have 10 I have 10 Este está muy bueno. ¿Eso está muy bueno? Sí, sí. Para los condimentos. Está muy bonito. Vamos a hacer que cuantos de esto hay. Baby, dentro de las bolsitas hay algo Ábrelo Ábrelo ¿Verdad que sí? Obvio no ¿Sabes qué? Son faldas de tenista, que es lo peor de brazo Son faldas, no son chiquita, son faldas Son faldas Vamos a ver el viernes a las 7 Son faldas Como no tenemos llenadera y no aprendimos Y el señor pasó y nos dijo que había un PS5 Vamos a ir a checar si hay una bolsa, una caja misteriosa pesada Que pueda tener un PS5 Mientras tanto les luzco mis bellezas que agarré en mi mystery box ¿Y esta? ¿Mi bolsa? Es una tela Ellos son los dueños de este lugar Y realmente nos acaban de regalar una caja misteriosa Simple y sencillamente por estar aquí Enseñando el negocio Esta caja tiene un masajeador Y contiene un montón de tesoros fantásticos Que costarían mucho más caro si pagaras el precio regular Por ejemplo, aquí él está abriendo la caja Donde te muestra Qué es lo que tiene en esta misteriosa caja Ya simplemente el masajeador cuesta casi el precio de la caja Tiene una almohada especificada Tiene un... lo que le llaman el... Ay, pues ese para enchilar las pestañas Este sí tiene muchas cosas muy chidas Muy, muy, muy chidas Y un poco de todo Realmente es como una gran variedad Este es un cable que es un HDMI Con unscader con USB Y un poquito de todo Algo de ropa deportiva Y la gente es súper amable Así que... No dudan en venir Ahorita les voy a pasar la dirección de este en el mapa ¿Cuál es este? Tenemos aquí bastantes cosas Y los dueños son muy amables Hay un nuevo load, ¿verdad? BJ, el nuevo load está aquí Así que podríamos ser suerte Aquí estamos en la espera de encontrarnos un PS5 Así que uno nunca sabe Uh, tenemos unas pesitas All right We can work out Ok Me gusta Estas personas lo que quieren es Tener su negocio Y que la gente venga Para que no se tire todo esto Porque si no, termina Como basura Acabando con el medio ambiente Resulta que salimos Y les dijimos Aquí está la polla Es muy feliz también Salimos y les dijimos Dice DJ que me apure Porque viene cargando la bolsa Ahí lo pueden ver Salimos y les dijimos Que no estábamos contentos Con nuestra cajita sorpresa Entonces Que íbamos a ver Si encontrábamos alguna que pesara Lo que un PS5 Un PS5 Y que creen que pasó Nos regalaron una caja Ya vamos bien cargados Vamos a ver que nos separe el destino Y ya tenemos aquí acomodadito El recuento de los años Tenemos bastante variedad de productos Aquí les hice una lista de los precios Que espero poder poner más larga Tenemos guantes Tenemos un montonal de cositas Pero lo más importante Es lo de más valor El masajeador La almohada El reloj Ciertas cosas Pagan el valor de la caja Esta almohada por ejemplo Cuesta 50 El masajeador 70 Este aparatito La verdad no tengo idea Este reloj casi 30 Estas toallas de microfibra Tienen un valor de 30 dólares Bueno así Ya tienen la lista por ahí Este juego está muy padre O sea está increíble Pero la otra ropa No encontré el precio Entonces no puedo saber Que valor tiene Monetariamente hablando Algunas cosas Ni siquiera las pongo aquí Porque la verdad No tenía sentido Siquiera ponerlas Pero Bueno Al comprar una caja misteriosa Te arriesgas A que te salga basura O a que te salga algo increíble Tú decides Si compras algo así o no En mi caso Yo tuve la suerte De que bueno La primera caja Fue horrible Pero la segunda Salió genial Y no pagué Absolutamente Nada por ella Entonces esto Logra que yo Recupere el valor De lo que pagué La verdad es que me siento Me siento contenta Me siento gusto Y pues bueno Realmente Es una decisión personal Si comprar o no Pero recuerda Si vas Recién Cuando acaban de poner los productos Encontrarás tesoros A muy buen precio Y habrá parte 2 Así que suscríbete Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.